Las Fuerzas Armadas de Honduras durante el año 2022 ha abierto nuevamente sus puertas para todos los jóvenes que quieren servir al país a través del servicio militar voluntario y educativo. Un equipo de Fuerzas Armadas TV se trasladó hasta las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales COES para conocer a sus nuevos aspirantes a soldados. El Comando de Operaciones Especiales COES a través de las diferentes unidades orgánicas, el primer batallón de infantería, el segundo batallón de infantería aerotransportado, el primer batallón de artillería de campaña y el primer batallón de fuerzas especiales. Tenemos un proceso de captación que inicia desde el mes de diciembre, el cual consiste en la publicidad, en los diferentes medios radiales o escritos, también así en las comunidades, en los pueblos, en los departamentos. Que más acostumbramos a hacer este tipo de captación es La Paz, Comayagua, Choluteca. Las diferentes unidades del Comando de Operaciones Especiales tienen un largo proceso de captación. Concentran a su personal después de realizarle los exámenes médicos, psicológicos, las pruebas toxicológicas y, obvio, lo más importante de las pruebas de COVID, siempre tomando en consideración las medidas de bioseguridad. Durante los primeros días del mes de febrero, estos jóvenes se presentaron a esta unidad militar con el propósito de servir a la patria. Al momento de llegar, son recibidos por personal militar quienes reciben sus papeles en orden, entre los que se encuentran una copia de la tarjeta de identidad, partida de nacimiento, antecedentes penales, policiales, fotografías tamaño carné, tarjeta de salud, examen de VIH y embarazo, entre otros. Es correcto, cada unidad tiene una planificación de acuerdo a las bajas de personal que va a tener planificadas para el mes de junio, en este caso. De acuerdo a la planificación, así es la cantidad de nuevos aspirantes o nuevos concritos que va a hacer la captación cada unidad. Después de ser aprobados al presentar esos papeles, pasan a un riguroso examen médico en donde se revisa su estado de salud por parte del personal de cada unidad militar. Posteriormente, los aspirantes a soldados son evaluados en su rendimiento físico, realizando ejercicios como pechadas y abdominales supervisados por personal de cada unidad. Y para finalizar esta parte, realizan una prueba de resistencia al correr. Cabe mencionar que al momento de realizar estas pruebas, son acompañados también por personal médico que supervisa su estado de salud. Después de cumplir con estos requisitos, ya son introducidos en la disciplina militar. A los varones se les realiza el corte de cabello reglamentario en las barberías de las unidades militares y son uniformados para enseñarles la formación militar, lo que se comúnmente se conoce como EDOC, que son ejercicios de orden cerrado que permiten acostumbrar al soldado a responder al impulso del comando y promover el espíritu de trabajo en equipo en las unidades. Los que posteriormente son afinados en el Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas, conocido como CAMFA. Me motivó porque me gustó, desde el principio me ha gustado siempre, ha sido un deseo, un honor estar aquí. Mi motivación es porque, una parte, porque desde pequeña, desde como los 10 años, mi sueño siempre me gustó ser, algún día ser militar y también porque tengo familiares militares, tengo dos hermanos militares y eso fue lo que es por parte familiar, pues es lo que me motiva y le doy gracias a Dios porque me da una oportunidad de poder estar acá, siendo un aspirante a soldado. Bueno, en lo personal, a las mujeres que se motiven, si les gusta este mundo de la vida militar, que se motiven y que no solo los varones pueden, que también las mujeres podemos hacer las actividades que hacen los varones, obviamente sin perder nuestro femeninismo. Que se animen, que es una gran noble institución, que puedan ser parte cualquiera, mujeres, hombres, de todo. Lo que me ha motivado es la forma de cómo ejemplar aquí todos los derechos, el trabajo, la forma de cómo le ayudan a uno, le abren las puertas, le dan experiencia, le brindan un empleo y pues todo merece, merecemos un empleo, esto es trabajo, entonces dignamente merecemos ejecutarlo y para poder ganar más dinero y poder salir adelante, sacar adelante a mí y desarrollarme en un futuro. Cabe mencionar que los soldados que se forman en el Centro Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas CAMFA se muestran agradecidos de la oportunidad que reciben. Dentro de las Fuerzas Armadas a mí me ha brindado la oportunidad de poder seguir estudiando ya sea lo que ha sido en la universidad, le dan muy buenas oportunidades. Ya que a las personas que no pudieron lograr sus estudios afuera, aquí también se les permite poder seguir estudiando lo que es el ciclo común, bachillerato o la universidad y también está lo que es la UDH para poder seguir estudiando o sacar cursos también. El CAMFA ubicado en el departamento de Olancho es el destino de estos jóvenes. Después de presentarse en las unidades militares, aquí reciben una formación integral por un periodo de seis meses y posteriormente regresan a las unidades a cumplir con su servicio militar voluntario y educativo. Informó Heidi Flores con cámaras de Cristian Castro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!